Amigos, ¿cómo están? Pues los luchadores también celebran el Pride Day. Clara está la evidencia. Aquí vemos a este gladiador que también está haciendo acto de presencia en este gran día que festeja a todos los gladiadores que también pertenecen a este gran orgullo. No nos atrevimos a entrevistarlo porque nos quedamos con la duda si era algo parecido a Rey Misterio o a la My Flower o no lo sabemos. Pero todo esto empezó, todo esto de empezar a grabar este Pride Day fue gracias a que vimos a este gladiador y teníamos la esperanza de encontrarnos a alguien más. Pero bueno, ya no les cuento más. Así fue como se vivió el Pride Day, este día tan especial. Chéquenlo, amigos. Amigos, ¿cómo están? Pues aquí trayéndoles lo mejor del Arhuende. Ya lo saben, solamente aquí pueden encontrar todo aquello relacionado a lo mejor del chisme caliente público. Efectivamente, amigos, pues hoy es un día muy especial ya que nos dimos a la tarea de investigar de qué se trata el Pride Day. Así es y pues nos encontramos aquí llegando prácticamente desde ceros, desde cómo la comunidad se reúne en este punto para iniciar sus respectivos movimientos en los cuales pues se trata de levantar un orgullo en el que solamente ellos entienden. ¿Por qué les digo que solamente ellos entienden? Bueno, en mi recorrido pues me tocó ver algo bastante chistoso porque vi diferente tipo de atuendos, peinados difíciles, complicadísimos e incluso de entender. Pero bueno, aquí empezaba nuestra travesía. Todo se veía aparentemente en un estado muy tranquilo hasta que de un momento a otro se volvió un éxodo. Así es, ya que se llenó de gente, amigos, de tal forma que esa aglomeración se volvió imposible para mí y tuve que desertar. Ahí como podemos ver, pues todas las personas se alistan para poder llevar el mote perfecto. De acuerdo a este día tan especial aquí en Insurgentes, caminando hacia el ángel de la independencia. Y bueno, pues aquí nos dimos a la tarea de descubrir cosas que nosotros no sabíamos que eran posibles en esta parte de la Ciudad de México. Como por ejemplo, que muchas personas que normalmente veías en un estadio de fútbol o en un concierto de rock and roll o tal vez ya de perdida en un concierto de Gloria Trevi, pues resulta que se encontraban ahí vendiendo banderitas, coronitas, maquillaje y cosas por el estilo. Aunque mucha gente ya iba preparada, pero este punto en especial se ocupaba exclusivamente para que la gente se transformara y se colocara los atuendos adecuados a este día. Así es, amigos, pues aquí podemos ver a estos que están ofreciendo banderas, a estos que se están poniendo de acuerdo para empezar a caminar, los fotógrafos que tenían que hacer acto de presencia y por supuesto la comunidad LGTB ABCDEFGHJJK, bla, 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 bla. Y bueno, aquí ya todos se daban a la tarea de prepararse y emprender el camino hacia el ángel de la independencia. Y como yo estaba ahí de chismoso, pues ya se imaginarán que fue lo que hice. Ahí voy también a seguir todo este movimiento a ver de qué se trataba. Y bueno, pues eso fue lo que hice. pero simplemente para salir de esa placita fue tan complicado que ya estaba empezando a pensar que tendría que tirar la toalla y renunciar, pero bueno, creo que aguanté un poquito más y más o menos esto es lo que vi, veía a mucha multitud, bastantes chicas guapas, bastantes peinados, coronas y algo de diamantina que podríamos percibir muy fácilmente, pero a pesar de todo se notaba un ambiente como que muy agradable, así muy buena onda, todos acá unidos por una sola causa y bueno, aquí emprendemos nuestro camino, el cual pues costaba un poquito de trabajo caminar porque la multitud era bastante grande, aquí vemos a la señora con sus coronas haciendo su agosto, que todavía no entiendo por qué le dicen agosto, pero pues me imagino que es porque hay dinero, y bueno, aquí diferentes familias, familias reunidas también para poder hacer más fuerte pues esta solidaridad, no podrían faltar por supuesto a los que les gusta el reggae, los que les gusta el reggaetón y sobre todo a los que les gusta, pues ya saben, a esta actriz Francis, o actor, o no sé qué sea y bueno, pues por fin después de tanto caminar, pues al parecer llegamos por fin a cruzar Insurgentes el cual pues estaba bastante limitado el paso porque eran aproximadamente las 10, 11 de la mañana y pues se encontraba bastante complicado el acceso a cualquier lado que como podemos ver unas niñas muy bonitas lástima que no se podía pasar por ahí porque están prohibidos esos caminos miren, todavía vimos algo normal en el ambiente del cielo azul entre muchas otras cosas, bueno, pero bueno, hasta parecía que andaba yo ahí siguiéndole los pasos a las personas, pero bueno de repente hacía paneos como estos, pues porque de verdad me sorprendí mucho que hubiese tanta, tanta gente reunida y pues prácticamente es como si fuera un lugar exclusivo para un día como este, que es el Pride Day y bueno, aquí estamos viendo diferentes personalidades pero bueno amigos, tengo que confesarles que no aguanté tanta aglomeración y tuve que renunciar así, tal cual y como se los digo pero bueno, esto nada más es para que vean como se vivió el Pride Day en un 29 de junio, en este caso del año 2019 ahí les dejo estas imágenes para que puedan deleitarse y poder disfrutar de la calidad de esta cámara tan padre y bueno amigos, pues ya lo saben los invito a que se suscriban, denle like y estamos en contacto hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!